Estamos listos y preparados para lo que se viene a continuación muchachos porque ya está con nosotros y ya está conectado para conversar como todos los días miércoles vamos a conversar y vamos a hablar junto a Dr. File que va a estar con nosotros ahora conversando en Sin Libreto TV así que muy atentos, comiencen a compartir esto ya se ha tomado como una buena costumbre, porque no digo solo costumbre una buena costumbre de conversar todos los días miércoles y analizar un poco el panorama actual y lo que está pasando en nuestro país en el ámbito político, social y cuáles son las cosas importantes también que pueden ocurrir así que por lo tanto está con nosotros Cristian Dr. File para conversar a esta hora de la mañana nuevamente como todos los miércoles ¿Cómo estás Cristian? Un gusto de saludarte y poder conversar contigo bienvenido a tu día, hoy día hablando de los ocho pilares fundamentales para el nuevo gobierno es súper importante lo que vamos a hablar hoy día así que póngase atento, tome asiento deje el programa ahí en el computador, en el celular o donde sea porque nos vamos a conectar de inmediato con Cristian Dr. File para conversar con él al tío, ¿cómo estás Cristian? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien A través tuyo, no solamente enviarle saludos a todos los amigos allá de Coyhaique más allá, Puerto Aysén y a todos los amigos que nos ven tras las fronteras a través de estos medios y extender evidentemente las condolencias a todas las personas que están bueno, lamentando la partida del exalcalde Oscar Catalán así que, bueno tema relevante hoy día que tenemos que abordar tema muy, muy significativo para nuestra sociedad especialmente para los chilenos y me alegro que esté algún diputado escuchando este programa como así lo ha mencionado Pablo, a tu disposición Bueno, primero saludarte enviarle un saludo a toda la gente que nos está viendo aprovechen de compartir este programa en todas las páginas darle me gusta a nuestra página porque se ha tornado una buena costumbre digo yo lo decía al comienzo de poder conversar todos los días miércoles de diferentes temas que están pasando en nuestra sociedad, en nuestro país y hoy día habíamos quedado de acuerdo de conversar acerca de los ocho pilares de acuerdo a tu visión importantes para el nuevo gobierno que esto no solamente me imagino yo es para el nuevo gobierno de Chile sino que puede resultar también familiar para los nuevos gobiernos del mundo partamos primero definiendo un poco acerca de esta idea de implantar estos ocho pilares para gobernar Cristian querido Pablo y amigos que están allá al otro lado de la orilla esto es relevante para el futuro de nuestro país y permíteme hacer una pequeña introducción y meternos de lleno amigos y amigas todas las culturas de la tierra todas las grandes sistemas civilizatorios de la tierra desde la india hasta acá tienen ocho bases culturales u ocho pilares culturales mira y nosotros como chilenos como chile particularmente nos reducimos a chile también tiene ocho pilares del estado todas las civilizaciones los tienen y son los que sostienen la sociedad entera perfecto pues bien lo que yo quiero señalarles es que esos ocho pilares de la sociedad actual están en crisis y en decadencia por lo tanto se requiere una reforma estructural en nuestro país en esos ocho pilares y es propio de nuestro tiempo poder observarlo querido Pablo y amigos ya por lo tanto es muy importante de alguna forma retomamos la conversación de la semana pasada nosotros Pablo tenemos una sociedad chilena cuyos ocho bases se han destruido los ocho pilares del estado están corruptos se han corrompido por el paso de los tiempos claro por lo tanto el problema es estructural y nosotros lo que hemos hecho en el centro unido es estudiar esa crisis estructural de las ocho bases del estado y proponer ocho reformas para construir un nuevo Chile dicho de otra forma querido Pablo hoy día cuando uno ve a las derechas e izquierdas que son todas continuistas no hay ninguna propuesta que pueda realmente solucionar todo el problema del país porque las ideologías de un lado y de otro no tienen la visión global y general del país solamente tú dime Pablo recuerdo las últimas propuestas del actual presidente que decía que uno de los ejes de su campaña era tolerancia cero con la delincuencia y hoy día vemos que por ejemplo nuestro país tiene índices de delincuencia que han aumentado se han triplicado en varias regiones de nuestro país sobre todo en la región metropolitana por ejemplo es cosa de ver las noticias todos los días hay temor la gente está bien complicada ayer veíamos en las noticias como por ejemplo un adulto mayor de 80 años le quitó la vida a un delincuente que ingresó a su hogar a amedrentarlo y a asaltarlo a robarle entonces hay inseguridad en la gente y al final hay un tema de agotamiento por promesas no cumplidas entonces qué importante es lo que estamos conversando hoy día para poder afianzar y fortalecer los ocho pilares para gobernar y qué importante esta conversación Cristian desde mi punto de vista es una conversación fundamental para el destino de todos los chilenos y de todo nuestro país y lo que tú señalaste evidentemente cuando un gobierno que no tiene una visión contemplativa adecuada porque tampoco tiene un diagnóstico adecuado del problema evidentemente sus políticas terminan fallando como tú lo dijiste si tú pretendes tener tolerancia cero con la delincuencia es que no entendiste realmente cuál es el problema de la delincuencia y el problema de la delincuencia es estructural por eso para solucionar el problema de la delincuencia no lo vas a solucionar nunca con solo mano dura y eso hay que dejarlo claro por lo tanto para meternos de lleno querido Pablo y amigos lo que nosotros proponemos después de muchísimos años de investigaciones sobre la sociedad nosotros proponemos la creación de un nuevo Chile a través de ocho reformas del Estado en esos ocho pilares que se han destruido con el paso del tiempo debido a la corrupción y debido a que se ha puesto en el corazón de toda actividad de nuestro país solamente el Dios dinero y en consecuencia se han corrompido precisamente por ese aspecto porque esta sociedad materialista piensa que todo se soluciona con el dinero y llevamos treinta años de esta llamada más o menos democracia y todo ha ido cuesta abajo y hoy día estamos en una crisis estructural por eso el primer pilar de la sociedad mira los ocho pilares no es que tengan una numeración de primero a octavo son ocho pilares yo los nombro en esta secuencia simplemente porque porque la estoy haciendo así ya pero en el fondo son ocho pilares y el primer pilar que uno tiene que observar que está totalmente destruido es la educación chilena cuando uno observa este pilar de todas las civilizaciones y que en nuestro caso también es un pilar y una base del estado te das cuenta querido Pablo que nuestra educación se ha ido con el paso del tiempo hacia abajo especialmente cuando estos gobiernos de la concertación aplican la reforma educativa permíteme señalarlo porque para poder proponer una solución a la educación que es un pilar uno tiene que diagnosticar bien qué es lo que pasó en la educación chilena y cómo la educación chilena se ha transformado en una bolsa de pura pérdida de plata ¿por qué? porque la reforma educativa que se comenzó a implementar hace ya varios años por el gobierno de la concertación de aquel entonces fue una básicamente la copia de la reforma educativa española y cuando se comienza a implementar en nuestro país ya la reforma española había arrojado sus resultados de un total fracaso en consecuencia comenzamos a aplicar en Chile una reforma que ya había fracasado y que estaba fracasando históricamente en España el fracaso de la reforma española que es el mismo fracaso de la reforma chilena que te que hizo primero debido a que el énfasis de la educación pasó del profesor al alumno y el alumno hoy día puede calificar a sus profesores puede evaluar a sus profesores en el fondo el profesor perdió la autoridad lo mismo que ocurrió en España y se la dio a los niños que es lo que sucedió en España y que es lo que sucedió acá las aulas se volvieron ingobernables eso significó también muchas protestas estudiantiles en España y aquí también pidiendo algunos pidiendo algunas cosas después todo el nivel al haberle entregado más digamos el protagonismo de la educación al estudiante el nivel general de la educación en España y en Chile bajó completamente los mejores estudiantes de España y de Chile se fueron y se han ido a las universidades donde la tradición sigue siendo el profesor con autoridad y los otros más o menos que tienen que seguir el profesor ¿en qué momento crees tú Cristian que perdimos un poco el camino con respecto a la educación? ahora tú mencionas algo súper importante en donde el chileno está saliendo a buscar una mejor educación por decirlo así en donde el profesor es autoridad hoy día vemos que el profesor dentro del aula no sé no sé no sé si será visto hoy en día como una una autoridad y no sé que tanto también como sociedad nosotros valoramos el trabajo de los profesores y de la educación ¿en qué momento nos perdimos? nos perdimos exactamente en el momento en que el gobierno de la izquierda aplicó una reforma educativa ahí la educación perdió sentido y se empezó a nivelar hacia abajo la reforma educativa la comenzaron a implementar cuando ya había fracasado en España y cuando evidentemente cuando el profesor pasa a ser evaluado por los estudiantes tiene algunas cosas positivas pero también el profesor pierde el rigor y la disciplina porque como quiere mantener su trabajo prefiere tener a estudiantes contentos les pone buenas notas para que no lo califiquen mal y el profesor no pierda el trabajo en consecuencia todo el nivel el nivel general de la educación chilena al igual que la española debido a la política de la reforma educativa comenzó a nivelarse hacia abajo y como te señalaba muchos hoy día junto con eso se puso en el corazón de la educación el dios dinero y en consecuencia surgieron muchas universidades durante los últimos años no verdad sea de alguna forma hay más personas que han estudiado en la universidad pero al mismo tiempo con baja calidad educativa porque las en general muchas universidades privadas pusieron solamente el tema hagámonos rico como aquí en Chile se necesita educación y el gran talón de Aquiles del chileno es la educación muchas universidades se transformaron en verdaderas universidades docentes sin investigación sin extensión con carreras inventadas también con carreras que no tienen campo laboral y carreras inventadas y saturadas dentro del mercado o sea en definitiva sigo siendo un negocio efectivamente eso es lo que sucede mira cuando en la actividad educativa se pone en el corazón al dios dinero que no te que no te extrañe que hoy día tengamos gracias al CAE impuesto por el gobierno también socialista de de Lagos bueno el CAE para estudiar en universidades privadas ha mantenido y mantiene a millones de jóvenes y sus familias endeudados prácticamente de por vida por una carrera y un certificado que termina no sirviéndole mucho en el momento de entrar al ámbito laboral muchos sí pero muchos no porque hay un gran engaño detrás el engaño es que detrás de todo esto y sobre todo de las tendencias de izquierda en este punto porque la derecha te pone en el corazón al dinero eso es pero la izquierda te está diciendo que todos tienen derecho a estudiar en la universidad y eso es una falacia la universidad es solamente para los jóvenes que quieren estudiar entonces un joven que no quiere estudiar en realidad no tiene por qué meterse a la universidad a pretender que le den un certificado para eso hay otras carreras técnicas hay otras cosas pero esa cosa no todos tienen derecho a estudiar claro en la educación básica sí en la media también pero la universidad solo es para los que quieren estudiar y en consecuencia se ha generado una situación crítica en la educación o sea por ejemplo cristian tú no estás de acuerdo con lo que exponen algunos personeros políticos y también jóvenes que luchan por una educación de calidad y gratuita sí por supuesto que sí yo estoy a favor de una educación de calidad y gratuita y por eso nosotros trabajamos pero no vengan a engañar a los jóvenes eso es lo que estoy diciendo la educación universitaria es solamente para los jóvenes que quieren estudiar porque la educación universitaria es una disciplina tú requieres realmente mira leer muchísimo investigar en consecuencia se le ha prometido en gran medida falsas promesas y lo ha desviado y en general hoy día ¿por qué te quiero llevar a esto? porque hoy día tenemos grandes muchedumbres de jóvenes que son los llamados cesantes ilustrados que estudiaron en las universidades se endeudaron con el crédito CAE y terminan haciendo otro tipo de actividades que no es la profesión que estudiaron y yo sé eso por lo tanto ha sido un gran engaño la educación también ¿por qué querido querido Pablo? querido Pablo porque si uno observa parte de esto que han puesto en el corazón solo el dinero se han generado universidades que no te hacen investigación evidentemente también detrás eso es lo universitario pero detrás de la educación básica y media la educación de los colegios los ministros y ministras que hemos tenido nunca han querido tanto derecha e izquierda que tengamos una buena educación de hecho hay personeros políticos que son accionistas de grandes universidades privadas en nuestro país por supuesto que sí y fíjate tú se han hecho han sido grandes fortunas pero no han cumplido no todos porque hay una o dos universidades de excepción privadas que investigan las universidades tienen tres pilares la investigación la docencia y la extensión si tú no tienes esas tres patas no te puedes llamar universidad llámate college llámate instituto llámate otra cosa pero si no haces investigación no hay en realidad universidad si no haces extensión no hay universidad Cristian Cristian bueno decimos que la educación entonces está muy afectada y está pasando por una crisis hace bastante rato en nuestro país hablamos de los estudiantes detengamos un poco también para conversar y desglosar un poco lo que pasa con el nivel del profesorado cómo está la docencia en nuestro país una de las carreras también menos o menos valorada y remunerada de nuestro país la docencia un médico hoy día por lo menos en la región de Aysén gana 6 millones de pesos 7 millones de pesos mensuales un médico un doctor y un profesor está ganando cuánto 400 mil pesos 500 mil pesos entonces dentro cuál es la nivelación por eso mismo porque para estudiar pedagogía por regla general se necesita un bajo puntaje en la prueba de selección universitaria y en consecuencia no tenemos un profesorado realmente de excelencia solamente el 10% de los más de 15 mil profesores que hay en Chile solo el 10% tiene un nivel sobresaliente y de excelencia la mayoría son profesores del término medio y en consecuencia se necesitan ahí muchos más profesores y claro incentivos también los últimos gobiernos han puesto claro el que tiene mayor de 600 puntos que estudie pedagogía y eso incentivado evidentemente a tener mejores profesores pero en general eso es bastante estéril cuando ¿qué es lo que sucede? las derechas e izquierdas pretenden te están engañando a nivel de la educación eso es lo que quiero decir porque te prometen que van a tener una buena educación los chilenos pero ¿qué es lo que hacen? le quitan filosofía y le quitan también historia a la educación chilena entonces te reman cinco por un lado pero te retroceden después seis siete pasos más porque es una falacia de la ideología de derecha y de la ideología de izquierda pretender pretender tener una buena educación sin filosofía y sin historia por lo tanto es un gran engaño pero ¿qué es lo que hacen estas derechas e izquierdas? ¿qué es lo que hicieron? es subirle las horas de economía eso sí entonces a los jóvenes se les enseña ¿a qué? a consumir pero no a pensar críticamente no a tener filosofía y tampoco tener memoria histórica y en consecuencia estamos en una crisis del primer pilar que hemos señalado que es la educación Cristian ¿qué modelo podríamos seguir? ¿qué modelo educacional hoy día nuestro país debería cambiar o a qué modelo deberíamos volcarnos porque ya tenemos identificado el problema del primer pilar que es la educación pero ¿cuál es el modelo a seguir? el modelo a seguir es el que nosotros proponemos como Centro Unido y como una visión de futuro nosotros querido querido Pablo les vamos a proponer y vamos a levantar en Chile la mejor educación del mundo para los jóvenes chilenos esa educación tiene fundamentalmente algunas bases pero te las voy a nombrar sin entrar en mayores detalles porque tampoco quiero que me copien mucho la idea porque son originales de nosotros pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿y qué es lo que nosotros vamos a instaurar? el chileno es bueno para copiar además y seguramente hay más de algún asesor comunicacional viendo el programa de los diputados y los candidatos más de 25 candidatos de derecha e izquierda que copian la idea pero nosotros y esto es muy bueno al margen que las copien esto es muy importante para nuestra cultura tener una buena educación va a implicar tener menos delincuencia también va a tener mejor tener una buena educación implica tener también una sociedad más sana por lo tanto lo que nosotros proponemos es una educación basada en los siguientes pilares primero todo lo que es el desarrollo de las habilidades socioemocionales para enfrentar el futuro y las habilidades socioemocionales es enseñar a los jóvenes a meditar a tener buenas intenciones a practicar yoga a tener visiones positivas pensamientos positivos y eso se hace con un entrenamiento diario dentro del programa académico segundo pilar el deporte el deporte mira es una falacia pretender tener jóvenes inteligentes y no se tiene el cuerpo sano por lo tanto nosotros vamos a desarrollar y vamos a impulsar dentro de la educación chilena el deporte porque es cuerpo sano en mente sana no puede ser que uno entre a la universidad y se acabe el deporte porque las universidades no apoyan realmente el deporte porque las federaciones se han transformado simplemente las federaciones de deporte se han transformado simplemente también en pérdidas de plata para las campañas políticas como el caso Chile Deporte por lo tanto segundo pilar de la educación vamos a construir campeones y los campeones ¿por qué son importantes? porque son ejemplos a seguir son el modelo para las generaciones es un campeón un campeón de algo es una categoría humana muy distinto al resto de normales y en consecuencia motiva tercer pilar el inglés el inglés es importante como un idioma que nos permite comunicarnos en todas partes cuarto pilar la sabiduría o la filosofía perfecta que es de alguna forma lo que nosotros vamos a enseñar también porque mira no puede es imposible imposible tener una educación sin el otro otro pilar de la sociedad es la filosofía y en consecuencia nosotros les vamos a enseñar a todos los jóvenes a ser jóvenes sabios a través de la filosofía perfecta que es la filosofía de la síntesis por lo tanto a grandes rasgos esos son los pilares para una nueva por supuesto que sí obviamente yo digo algunos pilares querido Pablo claro son los pilares fundamentales vamos a también evidentemente a ver historia el arte también tiene que ver con todo esto pero en el fondo los pilares fundamentales son esos para una nueva educación una nueva educación para ser feliz la nueva educación implica muchas cosas por ejemplo implica darte cuenta que la educación actual te uniformiza por regla general correcto la educación que nosotros proponemos es identificar desde los primeros años también las cualidades y potencialidades los dones y talentos de cada uno que son distintos correcto y educarlos conforme a las inteligencias múltiples de cada uno en consecuencia si tú tienes una lumbrera un deportista de elite bueno poténcialo por ese lado si tienes alguien que tiene una inteligencia mucho más matemática poténciale ese razonamiento lógico y sabes que Cristian a mi me toca mucho lo que tú acabas de mencionar porque yo he visto generaciones compañeros de curso en mi caso en la familia también pasa que muchas veces los papás o los profesores a través de la educación te quieren formar con una sola línea y la base es que te vayas a la universidad y chao pero hay personas que tienen que desarrollar otro tipo de talento y que tienen otros talentos y que hasta los días de hoy se han visto frustrados por lo mismo porque no hay espacio tampoco amigos que les gusta la música desde chicos son talentosos y hoy en día no tienen oportunidades personas que les gustan las comunicaciones por ejemplo y el papá y la profesora siempre quisieron que sea qué sé yo ingeniero a mi me tocó yo estuve un tiempo estudiando ingeniería y no di una porque no era lo mío lamentablemente y faltan esos espacios en cuanto a la educación la promesa de nosotros Pablo es entregar la mejor educación para los jóvenes chilenos esa es nuestra promesa y nuestra promesa también en ese sentido es crear jóvenes sabios y deportistas eso es la promesa que le hacemos y aunque haya nacido como siempre digo en cualquier parte la sabiduría que vamos a enseñar nosotros dentro de estos nueva una reforma educativa poderosísima no que estas copias que hacen de otros lados sino que una cosa que es el resultado de nuestro esfuerzo y nuestras visiones nosotros vamos a tener jóvenes sabios y deportistas para ser feliz porque la educación no es para ser un empleado de una empresa una máquina según las competencias que te requieren las empresas correcto eso tiene muchos aspectos positivos también pero evidentemente la formación de cada persona tiene que ver con conocer la potencialidad los dones los talentos de cada persona y eso es lo que vamos a hacer nosotros una educación la mejor educación del mundo para ser feliz en base a estos pilares que te he señalado y evidentemente también otro pilar son las matemáticas inteligentes razonamientos lógicos que te permiten sacar conclusiones por lo tanto lo primero es una nueva educación y eso es lo que vamos a proponer nosotros y la vamos a extender a todo el país y en ese sentido el segundo pilar es la filosofía chilena y Chile no ha tenido filosofía la están sacando ese pilar lo tienes dentro de lo que es la educación ¿cierto? ¿perdón? ese pilar va dentro de lo que es la educación por supuesto que sí ahora es otro pilar también es otro pilar pero es un engaño es un engaño que te dicen a la cara los ministros de derecha e izquierda que te dicen que si se puede hacer una buena educación sin filosofía eso es falso eso es una falsedad porque la filosofía que hoy día tenemos claro hoy día aquí lo que habita y lo que impregna el siglo XX y el siglo XXI es una filosofía existencialista de la escuela de Frankfurt de la izquierda un pesimismo del pensamiento pues bien que tiene muchos aspectos de realidad nosotros vamos a extender la filosofía perfecta que es la filosofía de la síntesis entre la física y la metafísica la filosofía del equilibrio entre oriente y occidente que es precisamente una nueva forma de pensamiento que va a marcar que marca el presente y marca el futuro también por lo tanto a los jóvenes con ese pensamiento les vamos a enseñar a ser felices ¿por qué? porque para ser feliz usted tiene que caminar por el equilibrio si se va para un lado no va a ser muy feliz o va a ser feliz por un lado un ratito en cambio caminando por el equilibrio por la síntesis y por aprender a mirar el mundo vamos a tener una nueva forma de pensar y vamos a tener jóvenes sabios perfecto esos son dos pilares ya después hay otro pilar que es muy importante y que te determina todo el resto de pilares y que toda sociedad lo tiene que se llama la antropología esa disciplina del árbol del conocimiento supone definirte qué es lo que tú eres y así es como parte todo porque como uno se define a la persona es como va a ser nuestro sistema de gobierno nuestra educación nuestra administración y déjame decirte una cosa el capitalismo donde estamos nosotros el modelo de sociedad te desprecia al humano eso uno lo tiene que decir cuando tú te inscribes cuando tú naces tú eres una carga para la sociedad y si tú tienes un hijo y lo vas a inscribir al registro civil el Estado te considera al niño como una carga por lo tanto como una carga es como lo educa como una carga es como lo trata y en consecuencia nosotros tenemos que redefinir el concepto de lo que significa ser chileno claro y partir por eso y eso es lo que nosotros proponemos nosotros proponemos que démonos cuenta que en realidad cada uno de nosotros es un verdadero universo de naturaleza espiritual dotado de libertad y de voluntad aunque hayas nacido debajo de un puente querido Pablo tienes dignidad de fin y tenemos que respetarlo y tenemos que generar una sociedad que te pueda expandir tus capacidades y tus talentos porque todos tenemos la misma capacidad y no porque naciste debajo de un puente estás condenado a vivir debajo de un puente claro sino que cada uno y esto uno lo tiene que saber cada uno tiene una potencialidad infinita adentro todos nosotros tenemos una energía divina múltiplemente creativa que nos puede llevar a hacer cualquier cosa y no porque naciste desmejorado económicamente no tienes esa capacidad por lo tanto tercer pilar hay que dignificarse querido querido Pablo no puede ser que siempre los chilenos no los chilenitos nos los autoridades siempre nos tratan mal nos desprecia la mentalidad del fracaso que tenemos los chilenos es impresionante de la mentalidad negativa de que todo va a salir mal de que somos menos miedo al éxito efectivamente como que el chileno se te ha impuesto y se te ha impuesto por abuso y te lo digo por qué porque por ejemplo en 1973 para que tú sepas el 1,2% de la población chilena pasaba por la universidad 1,2% de la población eso significa que estábamos habíamos vivido durante los 200 años de independencia prácticamente en este en esto que se dice en un país de patrones de fondo claro donde está el patrón de fondo el que sabe y al resto se le trata mal no tiene ni idea y eso se fue impregnando en la sociedad correcto la mediocridad del chileno que el chileno no puede que nunca vamos a ser campeones de fútbol que nunca vamos a lograr grandes metas ¿por qué? porque las oligarquías que por ejemplo el que tiene más plata una visión muy negativa humana por ejemplo que se ve arte igual como decías tú la del patrón de fondo el que tiene más recursos es el que le va bien y el que no se queda ahí nomás porque no puedo seguir más adelante efectivamente y en consecuencia claro te dicen no, si tú naciste bajo un puente por decirlo así nunca vas a poder llegar a la universidad nunca vas a poder lograr las grandes metas porque hay un desprecio a la persona humana tanto en las derechas como en las izquierdas la ideología de izquierda política de toda la concertación ahora ya no sé cómo se llaman ya le llaman frente amplio chile digno porque el chile digno le copiaron a otro muy bueno pero toda la izquierda centro izquierda para ellos la persona desapareció realmente y lo único que le importa es el grupo de consumo como grupo de consumo tú tienes un valor pero tu nombre desaparece porque es colectivista claro y en cambio la derecha que es más bien dicho individualista ¿por qué? porque la visión de la persona de la derecha política viene de Aristóteles de Sócrates que te dicen que el humano tiene una chispa divina y tiene mucha mucha realidad eso pero con el paso del tiempo llegado este momento la izquierda la derecha política te plantea un individualismo antropológico es decir como la persona tiene la chispa divina adiós con el pueblo adiós con lo colectivo se enfatizan las tendencias antiestabilistas estatales privatizadoras donde la persona y aquí está el punto desde el punto de vista de la derecha donde la persona se transforma prácticamente en un dios y al transformarse en un dios o en un semidios los grandes empresarios los grandes industriales donde que controlan miles de millones de personas bueno esas personas se vuelven sumamente individualistas e intolerantes con el resto y te desconocen lo colectivo te desconocen de alguna forma al pueblo al grupo y en consecuencia nosotros tenemos dos visiones de derecha e izquierda que te han destruido a la persona humana y no te la han dignificado oye desaparece la persona y los otros te lo hacen como que si uno fuese el principio y fin de todo por eso nosotros proponemos Pablo redignificar a la persona humana y saber que todos somos un universo de naturaleza espiritual dotado de libertad y de voluntad cristian que te merece que te merece el caso que ocurrió hace un par de semanas atrás discúlpame lo disperso pero que te merece el caso que ocurrió con los muchachos que encontraron una fiesta clandestina en Cachagua por ejemplo en donde habían familiares incluso del propio presidente de la república mira eso tiene muchos análisis yo lo analizo desde el punto de vista o sea bueno por eso digo que lo mira yo lo analizo desde el punto de vista del abuso que existe hoy debido a que no nos podemos reunir mira esto tiene que ver nos desvía un poco pero nos desvía precisamente al tema de las medidas erróneas del gobierno para enfrentar a un virus el virus el SARS-CoV-1 2 y 3 el virus que hoy día es el SARS-CoV-2 es como cualquier virus ya después de un año ya tenemos los antecedentes del virus se comporta como una gripe la gran mayoría se enferma y después se recupera por lo tanto no es tan mortal y en consecuencia como lo analizo yo como bueno la juventud tanto en Cachagua como también en otras en otras en otras comunas no tan acomodadas se reúnen para conocerse para pololear y yo pienso que es un abuso por parte del gobierno prohibir las reuniones pues prohibir las fiestas yo siento que hay un abuso gigantesco en prohibir los conciertos los recitales por lo tanto siento yo que claro bueno los análisis están por allá que aquí ahora la izquierda te habla hoy los niñitos los niñitos cuicos pero también la izquierda hace su fiesta en la granja en cualquier parte hacen fiestas también el abuso es la prohibición de que los jóvenes en nuestro país se reúnan y compartan y se conozcan y hagan fiesta ese es el abuso ya así que no desviemos contra uno contra otro sino que es mira como te digo la gran crítica que yo le hago a este gobierno es que han tomado un virus como cualquier virus y han impuesto medidas que son dictatoriales no poder reunirse acuérdate lo que significa no poder escuchar música sebo 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 te hay cuenta que eso fue una de nuestras conversaciones por lo tanto hoy día mira lo que se está instalando en nuestro país y ya se instaló es la fórmula Lewin la fórmula Lewin es una fórmula de control de las conciencias a través de la masificación de el miedo en la sociedad y en consecuencia a través de los grandes medios de comunicación se le inculca se le inculca el miedo a la población a partir de un virus que es como cualquier virus en realidad y en consecuencia la gente reacciona de una forma que no está bien porque no está siendo libre se necesita libertad se necesita yo soy de la idea y que quede claro que se acabe inmediatamente que se acabe inmediatamente el estado de emergencia que se acabe inmediatamente el toque de queda que vuelvan los conciertos que vuelvan las actividades deportivas porque las políticas que han implementado estas políticas de shock lo que están haciendo es destruyendo a la economía y destruyendo a la sociedad eso que les quede claro amigos y amigas ya la solución a este virus no se da solamente por una vacuna no sean cuando te aparecen los dos no si la única solución es la vacuna eso es falso es falso la mayoría de la gente se recuperó del virus sin vacuna como una gripe más y eso está ya los datos científicos lo que sucede es que este gobierno no puede levantar el estado de emergencia y el toque de queda porque ha sido muy ineficiente en todos los aspectos y está en este minuto mira querido querido pablo la cura que están aplicando estas políticas es peor que la enfermedad están destruyendo la economía están destruyendo la convivencia los jóvenes mira los jóvenes no pueden salir de las casas a hacer deporte por lo tanto querido pablo respecto de esto de la fiestita la fiestita en cachagua y la fiestita en otras partes ojalá que vuelvan las fiestas lo antes posible y no vengamos a vivir con miedo ya estas periodistas hay algunas periodistas que increpan algunas otras pero no pero ponte la máscara que muestren evidencia realmente que la máscara sirve la máscara no sirve para nada para estas ocasiones ok en consecuencia hay un concepto que se olvidó que se llama libertad claro nosotros es una cosa que la tenemos en el corazón del centro unido la libertad que es la búsqueda de la verdad ahora me ponga sobre la mesa alguno algún doctor acá en Chile muéstreme la evidencia del virus cristian aprovechando que estamos hablando de doctor de salud de este tema de la pandemia yo me imagino que otro de los pilares de los cuales tú de los que íbamos a conversar hoy día ya conversamos y desglosamos el pilar de la educación llevamos tres llevamos la educación la filosofía y la antropología correcto ¿estará la salud dentro de esos pilares? la salud está dentro de lo que se llama otro pilar que es la administración ah perfecto la administración es otro pilar de la sociedad ¿ya? ¿y en qué sentido? evidentemente en el sentido que debido a todo lo que ha sido el modelo capitalista que se ha tenido en el corazón de toda la administración se ha puesto nuevamente al dios dinero y en consecuencia uno ve mucha corrupción en la administración por ejemplo de la salud ¿por qué? porque las grandes farmacéuticas del mundo son las industrias más poderosas de la tierra y en consecuencia claro cuando uno ve por ejemplo si tú te remites solamente a los índices de la salud de los Estados Unidos en Chile durante los últimos 20 años lo único que es crecimiento crecimiento económico porque venden remedios y la venta de remedio para vender un remedio se necesita una enfermedad y en consecuencia gran parte de la salud chilena y del mundo ha puesto en el corazón no la salud sino que la venta de remedios dato clave el profesor e investigador de la Universidad de Copenhagen que se llama Peter Goethe que es una eminencia mundial en la investigación de todo lo que es las vacunas y también una investigación sobre la realidad de la salud mundial él ha concluido después de bueno toda una vida de investigaciones dato significativo un tercio un tercio de las muertes en los Estados Unidos anuales se da por el consumo de remedios te das cuenta en consecuencia la industria farmacéutica de la salud en vez de volverse y centrar todo en la salud realmente que es lo que han hecho han puesto al Dios dinero vendan remedio y se está muriendo la gente por los remedios casos emblemáticos mundiales como el caso de Elvis Presley que me tocó ver la autopsia de Elvis Presley hice un programa que se llamó las últimas horas donde analizábamos no solamente la vida de Elvis Presley las últimas horas sino la autopsia de Elvis Presley y Elvis Presley murió por la sobrecarga y la sobre medicamentación de drogas legales que los médicos se la prescribían ejemplo de cómo la farmacéutica mata a la gente debido al exceso de remedios y lo segundo también Michael Jackson que también murió según los antecedentes por una sobredosis de Propofol pero la sobredosis de Propofol se dio en el contexto de un cóctel de diferentes medicamentos legales la mayoría que había consumido y que se le aplicaba el doctor a Michael Jackson en consecuencia tenemos una salud que se ha olvidado de ser una salud consciente pro la vida humana o sea de hecho Cristian yo haría un catastro a nivel nacional de cuánta gente hoy día está utilizando por ejemplo medicamentos que tienen que ver con relajantes musculares ansiolíticos para dormir clonazepam y todo eso yo creo que el gran porcentaje de los chilenos hoy día está consumiendo este tipo de medicamentos pero pero por supuesto que sí mira yo le digo a todos los médicos a los psiquiatras que conozco a muchos a los psicólogos que a muchos a muchos cursos de psicología también le he hecho clase pero entre los psiquiatras y los psicólogos tienen prácticamente embobado a todo Chile con los bromas sepane con todo lo ansiolítico y qué es lo que sucede que el consumo periódico de muchos de esos antiestrés relajantes son los que te producen una dependencia de los mismos remedios y son los causantes de la misma ansiedad son los causantes de la misma depresión los mismos remedios que le pasan a las personas que dan cuenta y eso lo digo yo por experiencia personal también si uno sabe lo que ocurre pero a la gente la tienen embobada la tienen con estas pastillitas y no se dan cuenta que todo parte por uno la potencialidad interna es fundamental por lo tanto en el ámbito administrativo donde la administración de la salud es clave uno tiene que poner dos principios para mejorar la administración que se ha corrompido por la materia y por el dios dinero primero uno en la administración de la salud y en la administración de todos los organismos del estado y de todas las empresas privadas también uno tiene que poner tener que tener dos principios primero contar con los mejores en la en la administración de la salud pública uno tiene que tener a los mejores médicos conscientes que te promuevan la salud pero la salud de la conciencia la salud consciente no pretendas que todo te lo solucione una pastilla te das cuenta en consecuencia los mejores médicos realmente tienen que estar en la administración de la salud y no solamente gerente ingeniero de la farmacéutica que lo único que buscan es vender remedios porque para vender remedios tienen que tener las enfermedades entonces hoy día estamos viendo cómo te generan la enfermedad la pandemia y luego el remedio y te dicen que la única solución a la pandemia es la vacuna y tenemos 670.000 personas de las 700.000 que se le han hecho que han salido positivas que se han recuperado sin ninguna vacuna entonces te engañan en la cara te das cuenta y lo segundo para la administración de nuestro país y más allá también es un principio que te dice no hagas lo que no quieres que te hagan ese es el principio para tener una buena administración en todos los departamentos del estado debes estar ese principio enmarcado en bronce no hagas lo que no quieres que te hagan y vamos a tener una administración buena en todo orden de cosas en la salud en la educación en la industria en todo por lo tanto Pablo esa son es un cuarto pilar te das cuenta la administración y hoy día lamentablemente no tenemos una buena administración de la salud cuando te están diciendo que la única solución al virus a un virus que como cualquier virus es una vacuna y cuando la gran mayoría de personas se han recuperado sin vacuna te das cuenta basta pensar un poco más allá y darte cuenta de lo siniestro que hay detrás de todo esto lo siniestro que significa cómo la salud se corrompe por el dios dinero ahora bien hay cuatro pilares más decir un pilar fundamental también que es la economía la economía precisamente debido a la de cuando mira muchas veces nosotros estamos viviendo una decadencia cultural porque hay una crisis en los ocho pilares del estado uno de estos pilares es la economía pero en los momentos decadentes que es lo que ha sucedido la economía se ha puesto en el corazón de toda la actividad cultural chilena todo hoy día tiene que tener un precio lo mismo el agua lo conversábamos el agua ahora en la bolsa de Nueva York se va a transar el agua se tranza todo hoy en día porque debido a la carencia espiritual todo ha pasado a ser económico y en consecuencia tenemos una economía que es el capitalismo y el capitalismo tiene muchas virtudes ha generado mucha riqueza te ha consagrado también la desigualdad porque el capitalismo está diseñado para consagrarte y sacralizarte la cesantía y los bajos sueltos y en consecuencia te genera riqueza por un lado pero por otro lado te va a generar siempre extrema pobreza porque no es un sistema que nunca va a acabar con la pobreza por lo tanto y aquí te ha puesto en el corazón de toda actividad el crecimiento económico y el crecimiento es sirvió durante un tiempo pero si tú fundamentas la administración de un país solo en el crecimiento como ha sido que no te extrañe la corrupción de toda la sociedad porque el crecimiento se transforma en el consumo y el consumo después la depredación de los recursos naturales también en el supuesto poder en consecuencia te decía en el supuesto poder si y en consecuencia tienes todo supeditado al consumo y el hombre y es lo peor porque para supuestamente para ser feliz bajo este modelo el hombre tiene que consumir y como no tiene plata muchos en deuda y tenía hoy día más de 5 millones de morosos en Chile que ha aumentado producto de la pandemia gente que no tiene ingresos pero que han pedido crédito a las casas comerciales y en consecuencia después no lo pueden pagar y están todos endeudados por eso porque te están diciendo que para ser feliz tenés que tener la zapatilla último modelo y no se dan cuenta que por ahí te están transformando al humano y a los jóvenes los han transformado solo en máquinas de consumo correcto fíjate lo que es lo lamentable de nuestra sociedad que prácticamente para valorizarte tienes que tener la última zapatilla y la semana pasada surgió un medio al menos una polémica con Claudio Bravo porque criticó precisamente a todos los jóvenes que se fueron a comprar una zapatilla correcto con el escándalo de eso Tatus te lo da una zapatilla te das cuenta hubo agresión de eso es pobreza espiritual pero también es una consecuencia de una política económica que te ha transformado al hombre en un homo de consumo en un hombre de consumo y si no tienes la zapatilla si no tienes la cosa de lujo no estás en la sociedad correcto por lo tanto nosotros proponemos reformar también la economía Cristian si mira está muy interesante la conversación ya nos pasamos del horario de hecho está muy interesante nos quedan tres pilares que seguir resolviendo yo te voy a dejar invitado para que el próximo miércoles lo sigamos resolviendo tenemos mucha gente que te envía muchos saludos aquí a través de redes sociales hemos llegado a más de mira hemos alcanzado con nuestra transmisión más de 9200 personas así que igual es interesante que el próximo miércoles nos puedas contar acerca de los otros tres pilares fundamentales para gobernar de acuerdo por supuesto a la visión que ustedes tienen como centro unido aquí está su casa Cristian Pablo quedemos aquí entonces quedan tres pilares tres pilares pero si es bueno al menos tener un espacio para contarle un poco a la gente y te lo agradezco y a todo el matinal allá de Coyhaique para explicar tenemos una crisis estructural en los ocho pilares del Estado nosotros proponemos una solución estructural en los ocho pilares del Estado si no se hace eso no sueñen en un buen país no sueñen con una buena educación no sueñen con nada problema estructural solución estructural nos queda por cierto la política la religión y también el tiempo del calendario que son los ocho los otros pilares para terminar solamente Pablo recordarle nosotros lo que proponemos es la creación de un nuevo Chile más consciente y unido a través de ocho reformas del Estado y evidentemente muchas otras medidas en los diferentes campos de la sociedad para tener un país que sea el corazón de una nueva cultura y para transformarnos en una potencia mundial que es nuestro destino despertemos chilenos si nosotros estamos destinados a ser un país referente a nivel mundial y este es nuestro tiempo pero mientras sigan apoyando a las ideologías de derecha e izquierda vamos a estar mal así que querido Pablo un abrazo a la distancia oye un abrazo gigante Cristian y te voy a dejar invitado una para el próximo miércoles para el resto de los tres pilares y lo otro pero Gracias.